Tras varios meses de soportar el inclemente frío de la capital nariñense, sin tener los medios básicos para las necesidades elementales de un ser humano y hasta tener que enfrentarse a la policía por exigir ayuda al gobierno nacional, un grupo de 60 migrantes haitianos que pernotaban a las afueras de migración, vieron su sueño hecho realidad al ser llevados hasta hoteles de la ciudad por parte de la administración municipal en cooperación de los organismos internacionales. Creo que es una solución que gracias a la cooperación internacional van a un hotel, creo que nos solucionan un problema muy grave que tenía en este momento el municipio de Pasto, que era la invasión de esta calle aquí en las oficinas de migración colombiana. La solución de fondo a la problemática de la población migrante haitiana es evaluada por parte de la Cancillería colombiana. Es un problema de estado que afecta al municipio de Pasto en este momento, ya hicimos unas mesas de trabajo con el director nacional de inmigración Colombia, con el vicecanciller para que estén al frente de este problema, de este tránsito de la gente de Haití que va hacia Panamá y Costa Rica y creo que es paso obligado por la frontera por Pasto, pero bueno, afortunadamente gracias a la cooperación internacional que ha solucionado este momento mediático en el municipio de Pasto. Mujeres en embarazo, niños y hombres haitianos varados en Pasto desde el inicio de la pandemia armaron cambuche en plena calle entre las carreras 29 y 30 de Pasto, donde sobrevivieron todo este tiempo a la espera de un permiso para continuar su viaje a Panamá. Ellos agradecieron la ayuda brindada por el pueblo pastuso. Entonces muchas gracias por el favor que está colaborando a nosotros, porque todas las cosas que ustedes hacen, Dios les pague a ustedes, porque como nosotros estamos en esta situación, está muy difícil para nosotros, ¿me entiendes? En Pasto existen 470 migrantes haitianos refugiados en 10 hoteles de Pasto a la espera de la respuesta del llamado de los organismos migratorios para poder continuar con su destino.